Hola, soy Diego Kuparberg, gerente general de la franquicia Buenos Aires Norte de Equifax Veraz. Hoy me gustaría hablarles de un producto que se llama Mora Control. ¿Qué nos permite hacer Mora Control? Nos permite tener registrados en una plataforma a todos nuestros deudores con moras superiores a 60 días e inferiores a 5 años. A partir del registro de los morosos en esta plataforma podemos hacer distintas acciones con esa cartera. Podemos invitarlos a que vengan a afrontar sus deudas, sea por SMS, email o una carta. Y después de eso podemos intimarlos a pagar también por los tres mismos medios, con la diferencia que la intimación de pago ya la realiza directamente Equifax Veraz. Entonces ahí el deudor al cual le llega una carta o un email de Veraz, lo que va a verificar es que en esa nota lo que le va a estar diciendo Veraz es que va a estar ingresando en el área de denunciados dentro del sistema. Y todos sabemos que en la Argentina estar hoy denunciado en forma negativa dentro de Veraz empieza a generar dificultades de toma de créditos, hasta para abrir una sencilla cuenta corriente o comprar una línea de celular. ¿Por qué es esto? Porque los principales aportantes de información a la plataforma Veraz son el sistema bancario, las telcos y las empresas de medicina privada. En caso que nuestro deudor recibiera la carta intimando al pago y afrontara esa deuda, no hay ningún problema, sale del informe Veraz y nada sucede. Ahora en caso que no afronte esa deuda, automáticamente a los 30 días queda denunciado en la plataforma Veraz y nosotros le podemos comunicar nuevamente que está denunciado para que tenga una nueva instancia de responsabilidad de esa deuda. En términos de recupero de deudores, cuando uno ejecuta una intimación, se recupera entre el 50 y el 60% de la mora y a partir de la denuncia entre un 20 y un 30% más. ¿Esto qué significa? Que nuestra base de morosos va a bajar sustancialmente a partir de las acciones que nosotros podamos hacer desde la plataforma Mora Control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!